Ricardo Sánchez, Pedro Rojas, Jesús Castro y los alcaldes que están presentes en este momento los diputados presentes en este momento Luis Felipe Mendoza, José Chirino, Getulio Fonseca, Ricardo Delgado, Oscar Pérez además de los alcaldes Argenis Loreto y José Manuel Flores estamos pues esperando la llegada de un momento a otro del general Luis Felipe Acosta Carles aparentemente pues y dada la cantidad de personas que se han hecho presente acá en Comando Maizanta ubicado en la avenida Bolívar Norte se han llevado pues todas las medidas de la seguridad interna para tratar de saludar al nuevo gobernador es por ello que han esperado pacientemente desde horas de la mañana la que las personas, sus familiares se encuentran acá en este momento allá vemos a la señora Olga Acosta Carles, su hermano en el momento en que el general hace su entrada o se acerca a esta tribuna es aplaudido y voceado por la cantidad de personas que se encuentran en el lugar nosotros vamos a conversar un poco con algunos de los familiares para que nos den algunos detalles en cuanto a la señora Olga Acosta Carles hermana del gobernador estamos en vivo señora Olga con venezolana de televisión díganos que siente en este momento cuando su hermano ella fue el gobernador de este estado bueno feliz estoy por ese triunfo de mi hermano y quiero mandarle un saludo a todo el pueblo carabobeño por ese voto de confianza que depositó en mi hermano sé que mi hermano lo va a hacer bien y lo va a hacer de corazón adelante pueblo carabobeño lo quiero mucho pues gracias hay muchas expectativas señora Olga en cuanto a la situación social hay muchas necesidades en este estado su hermano se convierte en una nueva esperanza para esta región usted de qué manera podrá ayudarlo a que cumpla con ese acometido bueno mi trabajo va a ser social con la gente más necesitada sé que hay mucha pobreza pero que cuenten con este primer gobierno bolivariano que lideriza a nuestro máximo líder el presidente Hugo Rafael Chávez Fría y mi hermano sigue su seguimiento mire presidente aquí estamos unidos un abrazo señor presidente lo queremos mucho gracias bien se fueron palabras de la hermana de el gobernador aquí en estas en estos asientos estarán estarán los bien amigos pueden ver ustedes imágenes de la celebración en el estado Carabobo específicamente en la sede del comando Maizante en la avenida Bolívar Norte de Valencia con motivo de el nuevo triunfo de el gobierno bolivariano donde el general retirado de la guardia nacional Luis Felipe Acosta Carles fue electo volvemos a Valencia amigos el poder el poder para los pobres si indudablemente a través de la consolidación pues del gobierno revolucionario bolivariano con el general Luis Felipe Acosta Carles podremos ya dar una respuesta consolidada a las grandes necesidades de nuestro municipio entonces ya con este gobierno revolucionario podremos articular esa respuesta a las grandes necesidades del pueblo bien el alcalde José Manuel Flores ahora el alcalde de Remedios de Bejuma bueno un saludo revolucionario al pueblo venezolano al pueblo carabobeño por esta gesta tan extraordinaria que se ha dado aquí el día 31 de octubre donde hemos logrado un rotundo triunfo y sobre todo en la gobernación que ha permitido delastrarnos de esa dinestía de los alas que durante los últimos 14 años han mantenido a este pueblo sometido y vejado atropellado y hoy vemos de verdad con profunda satisfacción esa realidad pues a Cotacarle gobernador hemos logrado 8 alcaldías y eso significa bueno que Carabobo se está tiñendo de rojo pero no rojo sangre como soñaba la oposición más importante bien fue Lorenzo Remedio alcalde de Bejuma también una de las personas que ha trabajado muchísimo en esto es clase media en positivo y Flor Elisa Flor Elisa Pérez que han venido trabajando mucho en clase media en positivo para llevar pues de alguna manera la contribución a este triunfo de Luis Felipe Acosta Carles que mensaje nos tiene en este momento bueno definitivamente este logro de el gobernador Acosta Carles es para el pueblo de Carabobo la mejor experiencia que se puede llevar a través de este proceso revolucionario hoy logramos este objetivo estábamos esperándolo ansiosamente y creo que ese guindado de soles que hizo en general valió la pena vamos a tener un gobierno revolucionario al cual vamos a apoyar y vamos a hacernos solidarios de todo el proceso que se va a consolidar en el estado Carabobo usted ha visto de cerca floreliza la situación de necesidades el cúmulo de necesidades la carga de requerimiento de estas sociedades clase media impositivo cómo va a contribuir a ayudar con su aporte para que este gobierno pueda llevarle seguridad pueda llevarle desarrollo a estas comunidades pensamos involucrarnos directamente en el gobierno de Carabobo ejercer las acciones de contraloría social en todo el estado no solamente a nivel de gobernación sino en cada una de las alcaldías porque creemos que este es el momento en que el país se tiñó de rojo para que realmente la revolución le llegue a los más necesitados es por ese motivo que clase media impositivo se va a incorporar plenamente a las actividades que hayan que desarrollar y vamos a contribuir para hacer de este gobierno un gobierno totalmente revolucionario el gobierno que debe llegar a los más desposeguidos a la gente que nunca tuvo apoyo del gobierno regional y que solamente pudo ver la presencia de un gobernador saliente como es el caso del gobernador Salas Ruemes que se está yendo dejando un vacío en esa población sabemos que Acosta Carles va a cumplir con ese sector y también el sector de clase media cree que va a contar con el apoyo a Acosta Carles porque es un gobernador que lo hemos sentido ya con muchísima sensibilidad social entonces vamos a brindarle nuestro apoyo y sabemos que de paso él va a aportar las soluciones a las necesidades que presenta también la clase media bien muchísimas gracias Flor Elisa Pérez de clase media en positivo nosotros continuamos en estos momentos acá en el salón de las banderas la sede de clase media en positivo la sede de todos los revolucionarios la sede de las V las sedes de una cantidad de personas que añoran que esperan una solución el caso del municipio Libertador donde hay un gran cinturón de miseria de pobreza usted es alcalde allí ¿cómo va a cooperar con el general Acosta Carles para que estas personas puedan lograr lo que ha venido diciendo el presidente de la república darle poder a los pobres? bueno ya de principio hemos conversado sobre la necesidad de conjugar las acciones del gobierno regional con las municipales a través de las redes sociales es necesario impulsar los gobiernos comunitarios impulsar la transferencia del poder como es el agua la luz el aseo urbano debe ser parte de la responsabilidad del pueblo pero sabemos que eso no es suficiente si no tenemos un apoyo de un gobierno regional para resolver el problema de la seguridad el problema puntual como es el problema de la cárcel uno de los pedimientos que tenemos nosotros para el gobierno regional es el apoyo que requerimos para reubicar la cárcel de Tocullito que es uno de los factores negativos que tenemos dentro de él igualmente que el relleno sanitario es necesario que el gobierno regional asuma el problema del ambiente en la región para garantizar una vida sana como todos los esperamos a través de esta acción de voto mayoritario a favor del general Acosta Carles bien y en estos momentos comienza pues la movilización más álgida usted que puede decirnos bueno muy contento porque a partir de hoy Carabobo cambió para siempre con el gobierno bolivariano encabezado por el gobernador Luis Felipe Acosta Carles va a comenzar el verdadero cambio en Carabobo y Carabobo se va a alinear con las políticas nacionales de desarrollo a partir del día de hoy bien acercámonos acerquémonos entonces un momento estamos esperando ya la presencia de el general Luis Felipe Acosta Carles gran cantidad de sus partidarios como hemos reiterado ya se han hecho presente acá en el salón de las banderas la sede la sede de Maizanta la sede donde coinciden en estos momentos todos los revolucionarios de esta región es pues una actividad un momento de espera desde muy tempranas horas de la mañana la gran cantidad de personas se han hecho presente acá no solamente para saludar sino también para reiterarle el apoyo que le dieron y que le han venido dando estamos en vivo y en directo vía satélite estamos buscando ya acercarnos a donde está el general no creo que nos están viendo estoy en vivo y en directo estamos vía satélite transmitiendo estamos ya en el aposento ustedes no pueden verme en estos momentos en la cámara no tenemos visual pero estamos con cuatro cámaras en los alrededores transmitiendo vía satélite para llevarle a todo el conglomerado todo lo relativo a este recibimiento del gobernador de Carabobo el general Luis Felipe Acosta Carles yo quiero general que a través de Venezolana de Televisión sea pues su primera palabra su primer mensaje para todo ese pueblo que lo viene a recibir aquí lo tenemos creo que que lo tenemos que lo tenemos que lo tenemos que lo tenemos bueno mire ante todo quiero agradecerle al Dios Padre Todopoderoso por haberme alombrado el entendimiento haberme dado la inteligencia para poder derrotar a esta dinastía a este mal gobierno pero bueno ya hacemos un llamado pues a la paz a la tranquilidad a la igualdad a la justicia social igualmente quiero agradecerle a este equipo Maizanta a esos patrulleros a esa patrullera que realmente con la conformación de esa base obtuvimos pues la victoria en la segunda batalla de Santa Inés general 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 disculpen general 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 los funcionarios los funcionarios ahora que esperan que un apoyo los que están en estos momentos trabajando en la gobernación bueno un mensaje de paz y tranquilidad ya que yo simplemente voy a despedir el empleo de libre remoción y contratación ya eso ya está mencionado ya eso está bien claro los trabajadores y los empleados los obreros van a continuar allí entonces cero tensiones ya existe un nuevo gobernador el pueblo que hizo un cambio y allá entonces vamos a materializar esa política pública de inclusión social no de exclusión social general general la UVE para que la UVE la UVE la UVE quedan iguales la UVE va a ser una unidad de batalla social y van a ser mis representantes políticos general general el beneficio económico los que no apoyaron mira todos somos carabueños todos somos venezolanos yo necesito oposición desde el punto de vista de que presenten alternativas de solución a mi política pública y ahí entonces vamos a lograr que realmente se cumpla la democracia participativa en la búsqueda de la igualdad de la paz y de la solidaridad general el mensaje para venezolana de televisión para venezolana de televisión bueno muchas gracias a venezolana de televisión por ese apoyo que nos ha dado también igualmente voy a utilizar a todos los medios de comunicación social desde el punto de vista pues de mis ojos y mis oídos para materializar toda la política pública porque realmente los medios de comunicación social son la voz del pueblo y a ello vamos entonces a oírlo porque la función de un político es saber oír a su pueblo bien las declaraciones las primeras declaraciones ofrecidas por el general Luz Felipe Acosta Carles el momento en que llega a la sede de la revolución el salón de las banderas como se ha dicho hay muchísimas momentos vamos a salirnos un poco es imposible la movilización debido al gobernador y al pueblo estamos felices contentos estamos en vivo estamos en vivo en directo estamos vía satélite feliz porque estamos en vivo viviendo en el país vamos a hablarle 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 y desde esta tribuna un pernicito 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 señores no tiene comunicación que va a pasar al gobernador por favor el señor que va a pasar al gobernador que va a pasar al gobernador un pernicito un pernicito bien y con estas imágenes volvemos a los estudios de Venezolana de Televisión y regresaremos de inmediato para llevarle todo lo relativo a las informaciones que ofrecerá el gobernador en la rueda de prensa que va a ofrecer dentro de pocos momentos juez Celso Pacheco desde el comando Maizanta recordar que la paz es primordial para el bienestar de todos dejemos ya al lado el odio el odio que nos tiene carcomidos ayudemos a los sufridos a esos más necesitados vivamos todos unidos por favor dejemos ya de una vez por toda la guerra a un lado que viva Carabobo que viva Maizanta en la avenida Bolívar al lado de Rectorado y mis palabras de felicitación también a mis opositores bueno dieron una buena batalla pero lamentablemente para ellos fueron vencidos reconozcan entonces esa soberanía popular porque nosotros como victoriosos hacemos honor al caído también mi pueblo que viva Rafael Chávez Frías y que viva ese pueblo bolivariano del estado Carabobo Amigos serán las palabras del gobernador del estado Carabobo general retirado Luis Felipe Acosta Carles electo con 311.189 votos lo que equivale a un 51.25% en estos momentos él se encuentra en la sede del comando Maizanta en la avenida Bolívar Norte de Valencia Amigos vamos nuevamente con nuestro compañero Celso Pacheco Bien de esta manera culminó la rueda de prensa que ofreció el general Luis Felipe Acosta Carles que no fue una rueda de prensa sino más bien un comentario a través de los medios de comunicación y sale hacia la avenida Bolívar Norte donde se reunirá con gran cantidad de sus partidarios unas 30.000 personas aproximadamente se encuentran esperando desde horas de la mañana incluso antes de ser juramentado es de señalar que Acosta Carles fue juramentado a eso o proclamado a eso de las 10 de la mañana en el Consejo Nacional Electoral posteriormente regresó al estado Carabobo y fue recibido por una gran cantidad de personas a unos 15 kilómetros exactamente en el municipio Huacara luego se trasladó a Valencia y aquí le esperaban desde la mañana unas 30.000 personas en las inmediaciones de la avenida Bolívar Norte ahora sale a saludar al pueblo desde esta tribuna a través de Venezolana de Televisión y con la colaboración de Telecaribe llevamos a ustedes todo lo relativo a los pormenores que dieron como resultado esta reunión con la gente por parte de su gobernante con esta información volvemos a los estudios y regresaremos cuando se produzca la información desde el comando Maizanta salón de las banderas en Valencia Celso Pacheco la noticia gracias a nuestro corresponsal en el ¿y quién es ese señor? ese señor era el doctor Emilio Acosta Carles mi hermano que estuvo garantizándome también allá a los votos en el negro primero y así yo tenía la propia convicción de que ese pueblo esos profesionales y no profesionales realmente iban a garantizar que se respetara la soberanía popular que era la mayoría el pueblo siempre me lo decía general usted ya es gobernador pues gracias a Dios ya se ha materializado mi pueblo porque yo en la primera vez que salí en la televisión me declaré como gobernador de hecho pero gracias a esa voluntad popular yo soy el gobernador de derecho mi pueblo quiero decirle a todos y a todas aquí en Carabobo quien ganó fue el pueblo bolivariano yo simplemente soy un grano de arena mi pueblo simplemente voy a ser el receptor para servirle a ustedes y no ser servido yo vine aquí fue a servirle a mi pueblo colgué mis soles como general colgué mi uniforme como militar y ahora me convertiré en el primer policía del estado de Carabobo para garantizarle a mi pueblo esa seguridad pero a través del amor a través del corazón y ya la policía de Carabobo vamos a nombrar un consejo de investigación disciplinario para limpiar porque hay algunos policías delincuentes vamos a limpiarlo para que no sigan matando mi pueblo de más una oportunidad recorriendo las zonas populares cuando caminaba decía general hay un velorio general la policía acaba de matar a un compatriota y yo iba a visitar cuando me preguntaba simplemente por qué había sido el hecho por qué había sido el homicidio y no hay justificación alguna por qué la policía o algunos policías matan a mi pueblo de esa forma pues mi pueblo no hay que pagarle más de uno un entierro la policía no tiene derecho de matar a ningún ciudadano aquí no hay una ley de pena de muerte no hay hay que respetarle los derechos humanos a mi pueblo pero y por qué surge de que el estado Carabobo es uno de los estados de mayor índice delictivo en el país y es porque no ha habido una política pública para satisfacer el empleo muy buenas noches amigas amigos veamos la transmisión desde Valencia en la avenida Bolívar Norte en acto popular donde el general Acosta Carles actual el gobernador de esta entidad daba un discurso público así vamos a dar inicio a la emisión estelar del día de hoy buenas noches así es muy bien gracias gracias